Bien, comenzamos, estamos ok, María Sol, Claudio y José, bueno les damos la bienvenida, le agradecemos el que tenga la exposición de escuchar un conversatorio, una pequeña conversación y discusión, y vamos a ir viendo cómo sale, del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile. Hemos tenido la inquietud de poder hacer este conversatorio, dado el conjunto de situaciones que están provocando y aquejando a la población y que tiene que ver con la crisis pandémica. Le marcamos dentro de esta idea de salud pública porque entendemos que hay un vínculo directo con ese campo, con ese campo de estudio y de decisiones políticas. Les rogaría, de nuevo, les voy a plantear que apague su micrófono, la idea es que en la medida que vayan escuchando y surjan preguntas, las vayan poniendo en el chat, que al final las vamos a agrupar o vamos a ir contestando una a una, así que pueden ir poniendo en el chat sus inquietudes. Y lo que sí les voy a advertir, porque ya ha ocurrido en algunos otros conversatorios, de que si tenemos algún tipo de ciberataque extraño, la sesión se puede caer en cualquier minuto y espero que comprendan, digamos, la situación porque como es una sesión abierta, no hay controles de seguridad en ese sentido. Bien, esta salud pública y crisis epidémica, una mirada antropológica, entonces es una de varias que van a venir, una de varios conversatorios, de reuniones, esta es la primera en la serie, que hará el Departamento de Antropología Universidad de Chile, poniéndolo a la disposición, digamos, junto de la sociedad y de sus estudiantes, si están a la disposición de sus conocimientos y experiencias con el fin de aportar al entendimiento de esta crisis. Están presentes para conversar hoy día María Solanistein, que es profesora de Antropología Médica, José Isla, que es profesor de Antropología Política, también lo vemos por ahí con gafas, Claudio Cerda, que es profesor de Antropología Urbana, y yo, que, bueno, trabajo, en este momento dirijo el departamento, pero me dedico a Antropología Simbólica y a los estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Entonces, yo voy a hacer una pequeña introducción y después voy a plantear algunos ejes de interpelación para la gente que participa en el conversatorio, José, Claudio y María Sol, y a partir de ahí conversaremos un poco y después daremos las palabras o preguntas que tengan por el chat e iremos tratando de responder y dar algunas señas en torno a las inquietudes. Bien, la epidemia y su variante más grave, que son las pandemias, han tenido un lugar específico en la humanidad desde hace muchos años, es decir, no es nuevo esta situación. Pero desde que se estudia científicamente, podemos contar con un sinnúmero de ellas que dan algunas características para entender lo que ocurre hoy día. La primera que se data científicamente, retrospectivamente, es la gripe española de 1918 con niveles de mortandad excepcionales, mucho más que la que estamos viviendo actualmente. En 1957 la gripe asiática tuvo un grado moderado a severo. En 1968 la gripe Hong Kong, llegando casi a una pandemia y repercusiones sociales y económicas. En 1977 la gripe rusa, moderada y llegando a pandemia. En 2009 la gripe porcina, moderada, riesgosa e identificada como pandemia. Más tarde otras, y antes también, como el síndrome agudo respiratorio SARS, que van y que vienen en la presencia de la humanidad, es decir, que van intercalando con estas señaladas epidemias o pandemias. Pero lo que llama la atención de las ciencias sociales o que se han indicado desde hace algunos años es que no todas las epidemias tienen la misma repercusión social y cultural. Su configuración y efecto suele ser diferente y no tiene mucho que ver con sus condiciones biológicas, sino con el contexto social en el cual se desarrolla. Lo relevante entonces para las ciencias sociales es la idea que John Ballouf propuso hace algunos años, la idea del espacio epidémico. O de cómo un conjunto de agentes sociales se conectan y relacionan dando los contornos a la afectación. En este tipo de crisis suelen surgir tres metáforas, o hay instaladas tres metáforas en la sociedad, con profundas repercusiones antropológicas, y que están ligadas a los esfuerzos científicos y tecnológicos. Nos recuerda a Frederick Keck y Andrew Lackhoff, investigadores de epidemias, que estos esfuerzos científicos y tecnológicos también son esfuerzos que recaen en decisiones políticas, económicas, médicas y en los anhelos de la sociedad. ¿Cuáles son estas metáforas? La del sentirela, que es quien va de avanzada para señalar las dimensiones del riesgo, con el peligro de que reproduzcan las mismas condiciones. La del profeta, que interpreta a través de signos e imágenes el inminente futuro, político-económico, con el problema de que el profeta y futuro suelen estar íntimamente relacionados a su destino. La del pronosticador, figura moderna, que reúne conocimientos detallados sobre el presente con el fin de calcular y planificar el futuro cercano. No obstante, se encuentran extensas de las formas de sus tecnologías. La crisis epidémica actual ya tenía instalado a sus sentinelas desde el 2009, cuando cambia una serie de protocolos y medidas a nivel global sobre lo que se considera una pandemia. Se avisó que pronto vendría una como la que vivimos, pero ya sabemos el problema del sentinelo. Por su parte, la profecía de una transformación total y estructural del mundo occidental capitalista es inherente a las formas del pensamiento de lo moderno. Basado en la idea de crisis, esa visión muchas veces sirve de cura o expiación, y ya sabemos el lugar que le hemos dejado a los profetas de nuestra sociedad. El pronosticador o el pronóstico quizás sea la clave dada a esta crisis que estemos pasando. A través de nuestra confianza en los datos, recuerden que tenemos una mesa en Chile para ello, y en la proyección de modelos estadísticos o matemáticos que nos permiten tomar decisiones futuras en base al campo científico-tecnológico. Pero por eso mismo, en la forma de nuestras métricas, se juega la capacidad de monitorear el futuro. Para algunos investigadores estamos claramente pasando de una sociedad donde las poblaciones debían ser disciplinadas a poblaciones que serán monitoreadas. Finalmente, ¿qué constituye la especificidad de esta pandemia? ¿O por qué la pandemia tiene esa condición global que nos llama la atención? En un texto de hace algunos años, junto a otros investigadores, dábamos algunas claves. Primero, la disposición de un conjunto de agentes sociales heterogéneos, biológicos, políticos, tecnológicos y sociales, claramente, que se disponen en redes constitutivas de una escala global, lo que incide en tener causas generalizables y homogeneidad de los efectos. Segundo, surge un conjunto de operadores tecnológicos que producen el monitoreo de la afectación, creo que Marisol va a presentar algo, va a mostrar algo, cuyo efecto de representación resulta global, gráficos en tiempo real de contagios y muertes que hacen comparable al mundo y sus dimensiones epidémicas, con una clara sensación de controlar la situación. Tercero, las cercanías socioespaciales a escala planetaria, que hacen que el vector supere la velocidad esperada para este tipo de contagios. La pandemia, entonces, no es solamente un hecho biológico, y más especialmente para la antropología, como plantea Fassan, otro autor, se trata de qué hace que un hecho biológico, como es el contagio de un virus, se transforme en un hecho cultural. Esto nos acerca al problema de la salud pública. Se descubre un acrecentamiento de las epidemias, no en su cantidad, sino que en sus dimensiones, dada la globalización y el surgimiento de nuevos actores locales e internacionales. En este sentido, en este sentido, con los profesores, hemos estructurado este conversatorio en torno a las inquietudes que más o menos ellos han vertebrado y generado los siguientes ejes. Uno de ellos es la crisis social o las nuevas, o no tanto formas políticas de la comunidad. El segundo eje son los problemas del cuidado-autocuidado muy vinculados a la salud mental de la población. Y el tercer eje, las nuevas disposiciones espaciales de la ciudad producto de grupos vulnerables y decisiones gubernamentales, como llegaron a llamarse en un pasado, la idea del retorno de la ciudad-estado. Son tres ejes que no acaban ni cercan, digamos, toda la dimensión de la pandemia, la dimensión antropológica y cultural de la epidemia, pero comenzaremos por ellos a conversar y en el próximo conversatorio abordaremos otras dimensiones. Entonces, me gustaría interpelar primero a José Isla respecto a la crisis social y las formas políticas de la comunidad. El micrófono, José. Ahora. Ahora sí. Ok, gracias. ¿Se me escucha bien ahí? Vale. Entonces, yo quería partir diciendo que yo tengo mucha envidia por aquellos de nuestros colegas que, no sé, por el 5 de noviembre ya tenían un libro sobre los sucesos del 18 de octubre, digamos. Lamentablemente yo no soy de esos colegas así de veloces y la verdad, la pandemia me sorprendió cuando estaba pensando lo que haya pasado el 18 de octubre, digamos. Pero creo que, como la situación de crisis social, la segunda parte de la convocatoria que vivimos se alarga, se extiende sin disolución de la continuidad desde octubre, digamos. Es posible usar uno para pensar el otro, digamos. Y ambos pueden pensarse, a mi juicio, de manera potente. Desde esto, ¿qué es lo que nosotros hacemos generalmente? Que es generar algún tipo de contenido, de narración, de discurso conceptual que se funde sobre el cruce reflexivo entre el plano de la experiencia reflexiva también de las personas y el plano de la experiencia reflexiva también de los investigadores. Eso que llamamos la teoría etnográfica, digamos. Entonces, lo que yo intento hacer, y voy a hacer en unos siguientes minutos, es intentar pensar una cosa con la otra. Y para ver cómo nos surge algún tipo de reflexión cruzada. El día 18 de octubre, en la tarde, yo recibí una llamada a mi oficina, de mi casa, donde me decían que algo raro estaba pasando en la ciudad y que al parecer esto era ya una situación mayor que lo acostumbrado y que tuviera algún tipo de precaución al volver a mi casa. Había un festival de la primavera en la facultad, gran parte de los alumnos estaban en este festival de primavera. Yo me fui caminando por medio de los stands de la plaza del campus que llamamos Calaba, donde estaban los stands y había un ambiente muy alegre. Y me fui caminando a mi casa, la verdad no vi nada extraño, vi unas caras de sorpresa, pero fuera de eso nada, yo vivo cerca de la facultad. Y cuando llegué a mi casa me encontré con un escenario que la verdad me sorprendió. Por un lado, tanto mi mujer como mi hija tocaban la cacerola en el balcón en un contexto en que el toque de las cacerolas era estridente, digamos. O sea, se escuchaban cientos de cacerolas, prácticamente no se podía escuchar. Otra cosa, bastante sorprendido por eso, me encerré en mi habitación a ver lo que estaba pasando en las noticias, y en ese momento comenzaba a quemarse lo que es la escalera del edificio de Enel, digamos. En ese momento yo, como seguramente muchos de los que veíamos, pensaba que se estaba quemando todo el edificio, no solamente la escalera, digamos. Y por ende, esto era, imagínense ustedes la escena, tengo una tele grande, en la tele grande se veía esta antorcha en medio de la ciudad, que parecía simbolizar una inflamación general de la ciudad, el ruido ensordecedor de las cacerolas, empezando en mi nueva casa, que mi mujer y mi hija tocaban, pero sin parar, las cacerolas. Y además, en algún lugar por ahí cercano, había un cumpleaños. Y la gente el cumpleaños indistintamente tocaba la cacerola y cantaba cumpleaños feliz, digamos. Entonces, imagínense ustedes el ambiente, el sonido ensordecedor, la torre de Enel quemándose, y al lado de mí, alguien que cantaba cumpleaños feliz. Era una situación de fiesta absoluta. Parecía que nos estábamos adentrando en una tierra incógnita, pero que ese adentramiento era bastante festivo, digamos. No suponía un drama o una tensión existencial para nadie, digamos. La gente estaba feliz adentrándose en la crisis. Yo me di cuenta de hace momentos y fui profundizando en los días siguientes, conversando con mis colegas en la facultad, que lo que estábamos, por supuesto, era ante el fin de un periodo que se haya terminado de manera abrupta, y la suspensión del horizonte de la normalidad, digamos. O sea, ya lo que hasta el día 17 pensábamos que era normal, el 19 ya no lo era. Y los mismos significados, los mismos patrones con los cuales jugábamos la normalidad habían cambiado. Nos encontramos al menos frente a dos eventos que podemos entender rápidamente. Primero, el arreglo de las distancias que constituyen lo social. Lo social es un juego de distancia, o así nos gusta verlo desde la antropología política. El arreglo de las distancias que constituyen lo social se haya terminado. Y esto, evidentemente, producía la crisis de lo social, o más bien una crisis social, digamos, en el cual el síntoma más evidente en ese momento y ante los días posteriores era el desborde del Estado. El Estado no tenía ninguna capacidad, ninguna competencia, no estaba en condiciones de responder a la crisis social, y por ende se producía una crisis política un poco extraña, en el sentido de que la incapacidad del Estado de responder a la crisis social ponía en crisis también a la política. Este era como la punta del iceberg de un fenómeno más profundo de lo que nos gusta ver nosotros más en el largo plazo, en que, por supuesto, aludía a que la vida cotidiana como la conocíamos había desaparecido. Entonces, el fondo sobre el fondo de certeza, el fondo de significación, el fondo de símbolos, de sentidos sobre los cuales entendemos la vida cotidiana, se había hecho transparente, porque como ya no funcionaba, podíamos ver, bueno, estas cosas hasta ya eran anormales por esta razón, bueno, esta razón no es válida hoy día, por ejemplo, estas cosas ya no son normales, ¿no? El proceso de fondo era que el mundo en común en el cual vivíamos había desaparecido. El mundo en común que sostenía nuestra vida cotidiana hasta el 17 de octubre no existía el 19 de octubre. Y de ahí vinieron un conjunto de eventos que, bueno, vivimos muchos de nuestros colegas en conjunto, las protestas en la plaza de Año Uñoa, irnos de la universidad para allá, bueno, yo invitado, arrastrado bastante por algunas colegas ahí conversando, hasta el 25 de octubre en el cual todo esto se hizo sistema, por decirlo de alguna manera, y bastante asombrado participé de lo que había sido la más grande concentración, la más grande reunión política desde el tiempo del plebiscito del año 88, en el cual yo era un adolescente. Así que esto era lo más grande que había visto yo en mucho tiempo, y generaba una suerte de voluntad ante la desaparición del mundo en común avanzar entre todo, avanzar comunitariamente, avanzar colectivamente hacia la composición de un nuevo mundo en común. Allí se manifestaba ya de manera multitudinaria esa dimensión comunitaria, esa dimensión colectiva de la composición de un mundo en común. Ahora bien, ojo, había un dato que yo no había visto nunca antes, que era este tema de la presencia brutal, arrasadora del individuo. O sea, la gente que estaba ahí en esa multitudinaria concentración en la Plaza Italia el día 25 de octubre era una colección de individuos, que se podía ver en las pancartas además, en las cuales el 90%, el sujeto de la expresión era el yo. Yo pienso esto, yo quiero esto, yo expreso esto. Nos encontramos frente a una dimensión, a una presencia insospechada, desconocida antes del individuo. Entonces, uno puede decir que ahí está la definición de una crisis que sirve también para pensar lo que estamos viviendo hoy día. Es decir, lo significado, el arreglo de las distancias que constituyen el mundo común se hace inhabitable, ya nadie puede vivir en ella, y por ende dejan de tener vigencia, dejan de tener sentido operativo. Sin embargo, todavía nos encontramos inmersos en la experiencia que no habitamos ningún nuevo mundo en común. No se ha configurado ningún nuevo nuevo horizonte de significaciones normales. La normalidad dejó de existir, digamos, y las normas, que generalmente tienden a asegurarlas desde afuera, no son operativas, digamos. Nos encontramos entre un mundo que se fue y un mundo que todavía no llega, como dice Gramsci, y por ende no tenemos la capacidad de generar patrones de orientación clara. Sin embargo, la crisis hace transparente el hecho de que el mundo en común, el mundo de la vida cotidiana, este mundo que habitamos, no es natural, digamos, sino que es fruto de una composición, de un esfuerzo cotidiano de las personas, más o menos arreglado, más o menos establecido, más o menos asegurado, pero que siempre se puede ir abajo, como se vino el día 18 de octubre. Tengo la impresión en ese sentido que hay como dos, o hay un evento que uno puede decir, el 25 de octubre supuso una suerte de síntesis de lo que había pasado y de lo que venía, y temas como la nueva constitución, los nuevos reglos sociales, se sintetizaron en ese contexto que yo, insisto, cualificaría en base a dos grandes trazos. Uno, la fuerte orientación comunitaria, y dos, una orientación comunitaria que baja desde los individuos, cosa que antes no existía, o es relativamente nuevo. ¿Qué pasó el 17 de marzo? Cinco meses, matemáticamente, cinco meses después de de la crisis social. El 17 de marzo nos informaron que la universidad se cerraba, que no había fecha de apertura cierta, y que teníamos que sacar nuestros útiles más urgentes para un largo periodo fuera de la universidad. Me acuerdo que Andrés Gómez me dijo, oye, esto no es una cosa de un par de semanas, digamos, esto es largo, nuestra experiencia de esto realmente involucra meses, cosa que a mí me sorprendió mucho, yo pensé que esto era una cosa de un par de semanas, y por ende, cuando llegué a mi casa haciendo el mismo camino que había hecho el 18 de marzo, no solamente no entendía bien lo que estaba pasando, sino que tenía la sensación de que el futuro se había evaporado, digamos, o sea, ¿cuándo vamos a volver a trabajar en la universidad? ¿cuándo vamos a encontrar con nuestros alumnos? ¿cuándo vamos a volver a encontrarnos con nuestros colegas? Esas personas y esos lugares que son como el sustento de nuestra vida cotidiana. entonces uno puede decir, al igual que en términos formales, al igual que con la crisis social, la crisis ahora motivada por la pandemia supone un fin de las experiencias de las distancias que constituyen lo social que consideramos normales, bueno, de hecho, el tema del distanciamiento social es una de las palabras más recurridas en el actual contexto, digamos, o sea, hay una transparencia de que la sociedad está hecha de un juego de distancia y en este sentido hay que generar un nuevo orden en ese juego de distancia. Eso introduce curiosamente una vuelta del Estado al cual se le pide, se le demanda que asegure estas distancias sociales, estas distancias mínimas, digamos, se le pide cuarentena, se le pide cierre sanitario, ese tipo de cosas que son distintas formas de procesar la distancia. Y por ende, al igual que en el estallido, hay una crisis sobre las distancias que constituyen lo social y eso lo vivimos como crisis de la vida cotidiana. Incluso más allá, porque si bien teníamos ciertos parámetros sobre qué debíamos hacer al día siguiente del estallido, no teníamos ningún parámetro sobre cómo es posible reconstituir el fondo de seguridad ontológica que permite realizar nuestra actividad en la vida cotidiana. O sea, ¿cómo podemos asegurar que si salgo a la calle no vuelvo enfermo de coronavirus y contagio a mi familia y por ende todo mi vida se va al carajo, digamos. Y entonces se produce de manera aún más transparente que en el estallido social esta suerte de desaparición del mundo en el que vivimos, digamos. Y por ende, dejamos de tener parámetros y se hace transparente el hecho de que el mundo en el que vivimos es precario, es poco natural, es un esfuerzo y es siempre una composición trabajosa. Entonces, yo intentaría cerrar diciendo que aquí se constituye una crisis en el sentido de que la ciudad que habitamos, nuestra vida cotidiana, ya no es un mundo habitable y por ende es necesario ponernos de acuerdo, conversar, encontrarnos para construir un nuevo mundo habitable. El problema es que no podemos encontrarnos y eso genera una doble derivada de la crisis que es inédita con respecto a otros momentos, digamos. Pero esto transparenta el hecho de que la política, el arreglo de las distancias sobre el cual se funde la vida social va más allá de las puras personas, digamos, va más allá de las puras instituciones. O sea, sujetos o agentes que no conocíamos como los virus, por ejemplo, tienen algo que decir al momento de cómo reconstruimos o componemos un mundo en común, digamos. Lo encontramos de lleno en eso que los antropólogos llamamos una dimensión cosmopolítica del mundo en común, digamos, que va más allá de las puras personas. Ahora, un par de tips parecido al evento del 25 de octubre. Yo tengo la impresión de que tenemos algunos datos sobre lo que está emergiendo que es bien interesante. Tengo la impresión, por ejemplo, que la Teletón, el inesperado éxito de una iniciativa de cooperación social masiva enteramente online, yo creo que nunca en Chile se haya visto algo así, nadie esperaba que la Teletón juntara más de lo que haya juntado el año pasado y bastaba con que tuviera algún comportamiento digno. Sin embargo, de repente se revela que tenemos una capacidad increíble para coordinarnos y para cooperar online, de las cuales una apuesta también este conversatorio y el conjunto de actividades académicas que estamos manteniendo online. Está surgiendo una segunda dimensión de la vida cotidiana que es online y que no teníamos y no conocíamos con anticipación. Y esa dimensión de la vida cotidiana se condice, converge, coopera con una orientación en la conversación que tenemos sobre la crisis que de alguna manera se opone a la conversación que teníamos sobre el estallido. Recuerden lo que les planteé que la conversación, el movimiento que teníamos respecto al estallido tenía una fuerte tendencia comunitaria. Bueno, lo que tenemos ahora es una fuerte tendencia inmunitaria. Si la marcha, el encuentro en la Plaza Italia u otro tipo de actividades colectivas era el signo del estallido social, el conversatorio online es el símbolo de la crisis pandémica. Si uno es fuertemente comunitario el otro es fuertemente inmunitario. Y eso para ir cerrando me recuerda y podemos volver después a las conversaciones me recuerda las teorías o las propuestas que planteaba un teórico político hace poco tiempo y por lo cual generó un cierto río en la filosofía política. Me refiero a Roberto Espósito un pensador italiano que diagramaba la dinámica de la modernidad en términos de lo que él llamaba comunitas e inmunitas. Precisamente estos dos componentes con los cuales escribió dos libros que se llaman igual con los cuales generó bastante ruido en la discusión política. La fuerte orientación hacia eso que tenemos en común que no tiene otra forma que la forma de una obligación y esa obligación transparenta, sintetiza, produce el vínculo social. La fuerte orientación a la vida en común que nos genera la comunidad y por otro lado la negación de esta vida en común esta idea de salirse de no deberle nada a nadie, de no estar en contacto con nadie, de ser un ente autónomo, un individuo probablemente tal, es decir, un ente social que ya no es descomponible en sus relaciones sociales constituyentes, que constituye a mi juicio el mejor símbolo de lo que está pasando ahora. Yo creo que podemos mirar lo que está pasando con una tensión entre comunitas e inmunitas, la orientación a lo común, la orientación a salvarse de lo común, y creo que podemos discutir eso en la fase de conversación. Gracias. Ok, Pepe, gracias. Bueno, nos quedan dando vuestras varias ideas, ¿le pasamos la palabra a María Sol? O le pasamos, no sé qué le pasamos, le pasamos, no sé. La cámara, el micrófono. Bueno, hola, buenas tardes. Primero, comentar que la idea de esto es hacer como una reflexión cortita en honor al tiempo. También contarles que estas reflexiones que les quiero comentar han sido producto de algo que hemos emprendido colectivamente con el núcleo de Antropología y Salud de la Escuela de Salud Pública que componemos con otras antropólogas. Y básicamente a mí lo que me interesaba tratar de problematizar en este espacio son algunos de los elementos que hemos vivido en los últimos días, ¿no? No toda la pandemia en general, sino algunos elementos que creo que se han vuelto relevantes, ¿no? con los sucesos de los últimos días. Antes de eso me gustaría como hacer un contexto general. Ya conocemos los datos de la pandemia yo preparé una imagen que voy a tratar de proyectar que probablemente muchos de ustedes la han visto pero vamos a ver si funciona. ¿Se ve? Sí, bueno, estos son los datos que proyectan y que se van actualizando estos desde hace un par de horas, se actualiza permanentemente, es lo que la Universidad de Johns Hopkins tiene publicado, ¿no? Y son los casos confirmados, las muertes alrededor de todo el mundo, ¿no? Cuando uno ve esto, uno, por un lado, se asusta, una, ¿no? Es una imagen fuerte, pero por otro lado también hay personas que empiezan a sacar cuentas, ¿no? Y cuando uno se saca cuentas se da cuenta de que tal vez no hay tantas más muertes que los años anteriores, que la mortalidad no es tan alta cuando se lo compara, por ejemplo, con la influenza con el virus, que ya han habido muchas pandemias en la historia, entonces como que estos datos uno los puede relativizar y tal vez perderle un poco, ¿no es cierto?, el susto a los datos, ¿no? Pero por otro lado, además de estos discursos, además aparece Bolsonaro cuestionando, ¿no es cierto?, diciendo que no, que no hay que hacer cuarentena, hay un montón de comunicaciones en el ambiente, pero por otro lado, déjenme ver si puedo mover esta, espérenme un segundo que estoy aprendiendo a proyectar, voy a tener que salir, dejar de proyectar, ya. Bueno, y por otro lado, hay otras imágenes a las que nosotros tenemos, ¿deje de proyectar? ¿sí? Sí, muchas gracias. Gracias. Hay otras imágenes que nos llegan, ¿no?, que son imágenes bien brutales y que en realidad nos hacen pensar de que no es tan factible relativizar la pandemia, ¿no? Y son las imágenes de los atochamientos de hospitales, ¿no?, aparecen salas de espera, por ejemplo, en España y en Italia, llenas de gente que están con respiradores, están en situaciones que se ven bien complejas, aparecieron estas pozas comunes de encierto en Nueva York que fueron imágenes muy fuertes para la población en general, pozas con 25 ataúdes, estaban hablando de convertir a los parques en cementerios provisorios, entonces, en general, la, por un lado, uno podría relativizar los datos y por otro lado, todas estas imágenes generan un pánico, abruman, ¿no?, y una serie de situaciones bien complejas. Las medidas que se han tomado a nivel internacional y también en nuestro país son cuarentenas, ¿no?, en general, y estas cuarentenas han tenido mejores y peores resultados, están vinculados con la mayor o menor de duracidad de la cuarentena, con la composición de la población, con los tiempos de reacción, es decir, en qué momento se instaura la cuarentena, y otro montón de variables, es cierto, que uno podría identificar y que probablemente ahora no estamos en condiciones de saber cuáles son, cuáles fueron los elementos, es cierto, que marcaron la diferencia claramente, sino que esto es algo que probablemente vamos a poder ver en un tiempo más, ¿no? Y con este, como panorama mundial, un poco a mí me interesa colocar aquí en este conversatorio tres reflexiones, son tres reflexiones pequeñas, pero tres reflexiones de lo que creo que está pasando en este país y de mi propuesta, ¿no? De lo que está pasando en este país y de lo que me gustaría que le diéramos una vuelta. La primera es una constatación, ¿no? Que un poco va en la línea de lo que planteaba antes Pepe Isla, que tiene que ver con que no es posible separar la crisis social inicial, el 18 de octubre de 2019, ¿no? Con la forma en que actualmente estamos enfrentando la emergencia sanitaria y también la crisis económica que todavía no estamos, o sea, no está tan instalada, pero sabemos que se vieron a gran crisis económica mundial, que estamos hablando de una crisis económica tal vez peor que la de 1929, que se le llama la gran depresión y que es una de las crisis más importantes de la historia, y esto no tanto por parte de la población como por parte del gobierno, ¿no? La manera en que nosotros estamos enfrentando esto, creo yo, está en directa relación con este otro momento anterior, ¿no? Esta crisis anterior que veníamos viviendo, ¿no? Y yo creo que eso porque el estallido social que vivimos dejó claro, dejaron claras varias cosas y nominaron varias cosas, dejó claro por un lado que vivíamos una crisis de la reproducción y de la sostenibilidad de la vida, ¿no? Que algunos autores planteaban que se trataba de una crisis de la civilización y que en Chile tenían ciertas particularidades, yo había preparado una imagen de un rayado muy lindo que decía que el capitalismo nació en Chile y morirá en Chile, ¿no? Y por eso eso también hacía que nuestro país fuera como foco mundial, había muchas miradas puestas sobre Chile porque efectivamente había sido el gran laboratorio del neoliberalismo en el mundo y el capitalismo, el neoliberalismo lo hice decir antes, disculpen. Por lo tanto había particularidades en nuestro país que lo hacían, lo ponían en un lugar distinto, ¿no? Y este planteo de esta crisis de las reproducciones de la sostenibilidad de la vida es algo que ya se venía haciendo, ¿cierto? Desde el feminismo y desde los movimientos medioambientalistas muy claramente, donde se planteaba que la tensión ya no estaba puesta en esta tensión clásica que se planteaba desde el marxismo como capital trabajo, sino en una tensión que se le llama capital vida, ¿no? Y para dar un ejemplo, me refiero a capital vida como, por ejemplo, cuando se privilegia el desarrollo de la agroindustria, por ejemplo, para la exportación de paltas y se deja sin agua todo un territorio, un gran territorio de una gran población y además envenena con químicos a esa población, entonces, la vida en este caso está siendo de alguna manera sacrificada por algo que es entendido como superior, que es lucro o la ganancia con esta agroindustria, ¿no? Entonces, un poco lo que se quería, lo que se quiere poner sobre el tapete del feminismo, del movimiento medioambientalista, o los ecofeminismos también, en algunos casos, tiene que ver con esto de que en realidad aquí lo que hay que intentar poner en un primer lugar tiene que ver con la vida, ¿no? Y que lo que debiera quedar en un segundo lugar tiene que ver con la reproducción del capital, ¿no? Y la sostenibilidad del capital. Entonces, un poco esta constatación es para decir que es en este escenario que nosotros estamos enfrentando la pandemia actual, ¿ya? Y que constituye una crisis, constituye una crisis para todo el mundo, pero que va a tener unas características particulares de nuestro país vinculadas a este escenario que veníamos viviendo. Perdón, que pongo pantalla completa y ahí no tengo acceso. Y en base a esta constatación hay dos reflexiones o preguntas que quiero proponer. Una es algo que yo le llamo la cuartada de lo cultural, ¿no? Que, para explicarla, quiero remontarme a la declaración de la subsecretaria de salud, la doctora Daza, en el día de ayer, ¿no? Cuando estábamos todos súper atentos porque se había anunciado que había que volver al trabajo, que los planteados públicos tenían que volver al trabajo, que el 27 de abril se volvía al colegio, que se iban a reabrir los malls y los comercios, ¿no? Y en esa declaración la subsecretaria de salud hizo un llamado explícito a la responsabilidad individual, ¿no? A cuidarse del virus. Ella se refirió a que era importante mantener la distancia entre las personas, el lavado de manos, el uso de mascarillas, de hecho, hoy hubo otra declaración de ella donde hablaba de que uno se podía tomar un café con cuatro amigos si querías, ¿no? Y había varios memes, había una chica tirando un café a dos metros a la mesa, que era muy gracioso, pero que efectivamente lo que ella estaba llamando era a una responsabilidad individual para cuidarse del virus, ¿no? Y esta apelación al cambio cultural, ¿no? Lo que hace, desde mi punto de vista y es una propuesta que estoy haciendo que ojalá podamos discutir, es una transferencia de las responsabilidades del Estado a los individuos, ¿no? Responsabilidades como que tienen que ver con las garantías mínimas, ¿no? Necesarias para poder convivir, para vivir en conjunto. Y son algunas responsabilidades que no le caben a nadie más, que no le pueden caber a las personas, ¿no? Y que además nosotros se las hemos dejado, se las hacemos responsabilidades que nosotros hemos decidido, hay un contrato social donde nosotros se las dejamos al Estado. Entonces, no tenemos ni siquiera los recursos económicos para poder hacernos responsables. Por ejemplo, si en vez de los recursos nuestros de las AFP o de las ISAPRES o de FONASA, que adran en manos de organizaciones territoriales o comunitarias, estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Podríamos pensar que hay unas responsabilidades de las cuales nosotros nos podemos hacer cargo. pero cuando nuestros impuestos nos sacan una cantidad importante de dinero por un compromiso, ¿no? De haber ciertas garantías mínimas para la vida cotidiana, entonces son responsabilidades que no les caben a nadie más que al Estado, ¿no? Entonces, frente a esto que la subsecretaria planteaba, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué posibilidades reales tiene la población de hacerse responsable de su autocuidado y de la prevención de esta enfermedad en particular? Si, por ejemplo, se está obligado a aglomerarse para llegar a los puestos laborales, si se debe trabajar sin elementos de protección personal, lo que ha sido muy denunciado por el Colegio Médico para los equipos de salud, pero que también debieran tener por ejemplo los conectores de residuos y de basura, los choferes de la glucoposión colectiva, el personal de aseo, hay un montón de gente que está poniendo su cuerpo y que es carne de cañón un poco de esto y que no cuenta con estos elementos de protección mínima personal, o por ejemplo, ¿qué posibilidades tenemos de cuidarnos si no hay agua para lavarnos las manos en muchos territorios según las indicaciones que nos han dado, o si no se tienen los derechos sociales y laborales mínimos como en el caso de los migrantes, ¿no? Entonces, si bien las personas y las comunidades desarrollan y ensamblan formas creativas para producir estrategias de cuidado individual y colectivo de la salud, como bien lo dicen autoras como Binadás o Eduardo Menéndez, que son autores, son antropólogos que trabajan en temas vinculados a la salud, estas se van a encontrar bien limitadas por los contextos materiales y estructurales en las que viven estas poblaciones, estos colectivos y estas personas, y a la vez también por los mensajes, ¿no es cierto?, que salen de los medios de comunicación masivos y de las autoridades, ¿no?, que van a ir modelando las valoraciones que tienen las personas en la situación actual. Por ejemplo, hay todo, se habla de que las personas están súper perdidas y no saben en realidad hasta dónde llega el relajamiento, si se puede salir o no salir, por ejemplo, hay una gran paradoja, ¿no?, estamos obligados a salir a trabajar pero hay todo que le queda, entonces nos tenemos, estamos obligados a salir en el metro con un montón de gente, pero no nos podemos juntar con la gente que queremos, entonces hay un montón de elementos, ¿no es cierto?, ahí a los que dan la vuelta, entonces frente a esto lo que yo creo y propongo es que no basta con un cambio conductual y cultural para revenir el contagio porque esto está lejos de depender únicamente de la responsabilidad individual, hay un montón de otros elementos necesarios, ¿no?, y en este punto creo que para pensar un cambio de espacio vuelta a la normalidad como se planteaba en estos días desde el gobierno, además de las garantías que deben darse a la población apoyadas en las recomendaciones como por ejemplo la que da la Universidad John Hopkins o la OMS, ¿no es cierto?, que son recomendaciones de los mínimos necesarios para relajar la cuarentena, a lo cual no se puso atención al menos en las medidas que se tomaron en los días anteriores, o sea, al parecer o no las conocen o no las pusieron tener en cuenta, además de eso se debe estar en sintonía con lo que desde el mundo social y también desde el mundo científico local se entiende como correcto y adecuado, ¿no?, y en relación, y esto en relación con las condiciones concretas en las que vive la población, ¿ya?, hay mucha variabilidad, hay que ver cómo se comporta por ejemplo el virus acá, hay que ver también las condiciones que tenemos de temperatura, pero también las condiciones que tenemos de vida en general, ¿no?, los modos de vida en los estados. ¿Uno? Sí. Dos. Dime. Dos minutos. Ya, ok. Y la segunda reflexión que tengo, una que le llamo El gobierno de la vida y la muerte, que es algo que plantea Fasán, que es un autor del que también habló antes Andrés, y que está revelando la manera en que se está gobernando la vida y la muerte en Chile, ¿no?, la manera en que se está proponiendo o imponiendo la vuelta a la normalidad, como por ejemplo el protocolo de la vuelta a clase, el instructivo de la vuelta al trabajo, y el futuro instructivo de reapertura del comercio y de los malls, que resuena mucho, ¿no es cierto?, con una declaración que hizo hace poco Carlos Soulet, que es el gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago, que decía no podemos matar toda la actividad económica por salvar las vidas, porque después vamos a estar lamentando que la gente se muera de hambre, ¿no? Yo me pregunto, y uno se puede preguntar frente a esto, ¿no?, estas vidas, gente que, ¿qué vidas se van a salvar?, uno se pregunta ¿quiénes deberían morir?, ¿en qué circunstancias?, ¿por cuáles razones?, ¿no?, ¿quién lo va a decidir?, y es algo sobre lo cual no hemos debatido ampliamente como sociedad, ¿no?, lo que nos pone ahora en una posición difícil, y ha habido muchas señales que nos invitan a pensar que lo que se está barajando, ¿no es cierto?, desde los distintos medios de comunicación y también desde las distintas autoridades es una mirada más bien tergüinista del control de la población donde los más débiles y con menos recursos son los que se pueden dejar morir, ¿no?, algo que hemos visto antes pero que ahora nos está flotando un poco en la cara de una manera brutal. Y creo que la apertura a esa reflexión ha sido negada e invisibilizada, ¿no es cierto?, y sobre todo a mí me genera mucha desazón cuando pienso que nos han negado el debate y la reflexión acerca del aborto y la eutanasia, siendo que son ilegales, y se vuelve a dejar en un plano individual, o sea, a la decisión del médico o del equipo de salud, quién vive y quién muere, ¿no? Y esto queda muy claro cuando, por ejemplo, se traslada en un avión de la FACH a Santiago a un hombre de 61 años, un médico, pero hay otras personas que ni siquiera merecen el último respirador, hay casos de personas también jóvenes que murieron en situaciones bien terribles, ¿no? Entonces, hay situaciones muy complejas. Creo que estas dos reflexiones, ¿no es cierto?, por un lado, la imposibilidad de pensar la salud como algo netamente de responsabilidad individual y la necesidad de debatir colectivamente acerca de la vida y la muerte, el dejar vivir y el dejar morir, son tareas urgentes y necesarias y creo que debiéramos abordarlas, ¿no es cierto?, para construir las formas en las que queremos vivir juntos de aquí en adelante pensando en el próximo proceso constituyente y en todo el proceso revolucionario que deberíamos vivir. Eso. Muchas gracias. Muy bien, María Sol. Bueno, vamos a dar la última palabra y después vamos a ir mirando los chats si hay preguntas o intervenciones. La idea es que lo hagan por chat para poder agilizar un poco la conversación. Claudio, tienes que dar tu micrófono para que puedas hablar. ahí estamos. Hola a todos y a todas. Bueno, antes que nada agradecerle al departamento la posibilidad que nos da de compartir ideas y que tú ves en un momento tan especial como decía el PP que estamos viviendo no solo en el país sino a nivel global. Yo pensaba cuando conversábamos hoy día en la tarde con el PP, con Andrés y con la Sol a propósito de una suerte de cuestionamiento que nos hacía Andrés decía tal vez sería bueno conversar o partir desde una pregunta cuando un fenómeno biológico se transforma en social o en social y cultural y la verdad es que pensaba desde la óptica de lo que me toca conocer y trabajar y en particular pensaba que tengo la sensación de que de alguna manera esta historia de cómo se transforman las cosas cómo se transforma lo biológico en sociocultural de alguna manera es una historia o una idea que podemos pesquisar bastante en el pasado si uno mira por ejemplo las ciudades en la revolución industrial y particularmente en el tipo de ciudades a las cuales dio origen la revolución industrial o transformó hay que referirse a cierto tipo de conmociones que esta revolución tuvo sobre los espacios urbanos en primer lugar en primer lugar significó transformaciones como decía muy interesantes muy importantes muy gravitantes vinieron a instalarse unos ingenios nuevos que eran las fábricas y en segundo lugar porque también provocó amplios movimientos migratorios particularmente de campesinos pobres que venían atraídos por la posibilidad de obtener un salario en las nuevas industrias que estaban surgiendo y por lo tanto para esta gente para este grupo que estaba llegando a la ciudad hubo que intentar generar un espacio donde pudieran estar creo que también es interesante recordar que la filosofía social que dominaba en ese momento era el más crudo liberalismo que suponía entre otras cosas la aceptación rajatabla del principio del SST la idea por tanto era que no había que producir ninguna interferencia en el desarrollo espontáneo se decía del sistema económico básicamente porque ese sistema económico hacía algo que era novedoso digamos de alguna manera que era la magnitud que permitía de el crecimiento de la productividad de hecho Ricardo David Ricardo el economista sostenía que la persecución del beneficio privado decía y lo cito está admirablemente conectada con la consecución del bien común eso es interesante por el desarrollo que hemos visto también en nuestras vidas de un nuevo concepto de bien común que de alguna manera lo anticipaba la sol por lo tanto no es extraño entonces que la transformación de la ciudad se desarrollase de una manera muy libre digamos sin controles ni directrices de ningún tipo el crecimiento urbano fue un producto azaroso digamos de operaciones privadas que de alguna manera estaban movidas por la por lo que al máximo provecho tanto para la instalación de las fábricas como para la creación de estos nuevos asentamientos a los cuales hacía referencia a los asentamientos y a los barrios o las barriadas obreras cuando y esto a lo que voy como idea a instalar cuando la convivencia de los nuevos grupos que se encontraron en estas ciudades de los nuevos actores sociales de que se habían habían adquirido una materialidad cuando ese encuentro esa convivencia planteó ciertas dificultades los sectores dominantes de la sociedad tuvieron que enfrentar la situación que vivían los pobres urbanos vale decir cuando se constituyeron en un problema para esos sectores dominantes y me refiero a situaciones como las que estamos viviendo hoy día entre otras el desarrollo por las condiciones en las que vivían los sectores hoy día llamaríamos populares sectores obreros de trabajadores en ese momento las condiciones higiénicas generaron las condiciones para el desarrollo de grandes epidemias que de alguna manera empezaron a amenazar también al otro actor social que tenía presencia en la ciudad y por tanto tratando de acercarme a esta idea de lo biológico y lo sociocultural en el momento en que lo que parecía natural en la sociedad dejó de serlo el que existiera en epidemias en las grandes barriadas del mundo del trabajo matar a cientos de personas o generar un daño tremendo era visto desde el punto de vista del otro actor social como algo natural bueno la gente se muere mira las condiciones en las que viven se empieza a producir una transformación entonces esta idea de lo biológico y lo natural empieza a ser de alguna manera dejada de lado para transformarse entonces en social o en cultural dicho de una manera más coloquial cuando la molestia que enfrentaban los pobres se transformó en una amenaza para los sectores dominantes empezamos entonces a asistir a un cambio cualitativo a la constitución entonces de un problema importante para la sociedad y a buscar también entonces respuestas para ello yo pensaba a propósito de esta reflexión como de alguna manera también construimos hoy día cierto tipo de de idea pensaba hace dos o tres meses atrás a mediados de diciembre fines de diciembre los primeros días de de enero pensábamos cuando escuchábamos las noticias algo similar a la idea que planteaba había una epidemia o algo así que ocurría en un pueblo en China no sé si ustedes recordarán que se hablaba de una ciudad pequeña en China una ciudad que tiene alrededor de 14 15 millones de habitantes que buscan entre otras cosas entonces de alguna manera también construimos esa relación entre lo biológico y lo social y cultural a partir de un hecho específico que es cuando nos empieza a afectar a nosotros cuando nos empieza a amenazar a nosotros esa es una una idea que me parece interesante de de dejar instalada una segunda idea tiene que ver con la la forma en la que hablamos normalmente cuando nos referimos al asentamiento donde vivimos y básicamente lo que hacemos es referirnos como la ciudad mi ciudad donde vivo y la verdad es que ese aspecto esa idea es necesario de revisarla a mi juicio porque el derecho a la ciudad decía en rilefebre como el derecho de los habitantes urbanos a construir decidir a crear la ciudad especialmente en estos días resulta una materia de discusión indispensable la existencia de una ciudad es cada vez más una aseveración osada pero sobre todo es una aseveración controversial uno de los personajes públicos con mayor exposición mediática aseguraba hace unos días algo que es interesante en esta línea de reflexión nos decía el señor Magalich que si uno hace una cuarentena prolongada en sectores vulnerables la posibilidad que se respete mantenga el sentido y produzca el efecto que se busca es prácticamente imposible esta afirmación puede ser empleada para construir una imagen mental bastante cestera de aquello que constituye la ciudad del proyecto carbocapitalista en Chile el espacio urbano fragmentado refleja la importante y consolidada segregación de la ciudad en especial la afirmación de Magalich refleja que esa segregación que podemos derivar es completa se trata entonces de personas que no forman parte de un nosotros por esta razón no podemos esperar de su parte un comportamiento racional si uno deduce de la aceleración de este ministro o por lo menos o por lo menos no podemos esperar de su parte un comportamiento recordar otros momentos de la historia en que se habría usado esa palabra no podemos esperar un comportamiento civilizado o por lo menos una racionalidad entendida desde la óptica social y cultural que articula y construye el poder de allí que una de las confirmaciones que este periodo trae adjunto y trae consigo es la de la existencia de un conjunto de fronteras al interior de la ciudad algunos podrán afirmar que más bien se trata incluso de la existencia de diversas ciudades que se unen a partir de las fuerzas centípetas del mercado la necesidad por parte del capital de mano de obra hace que estén juntos estos pedazos tan distintos tan diferenciados Claudio dos minutos Claudio sí termino dos minutos lo cierto es que en términos de efectos la organización de nuestras ciudades en el marco de una pandemia resalta en términos de lo que decía Lefebvre por las diferencias fundamentales que existen a cada lado de esta frontera equipamiento infraestructura servicios del tipo que podemos ver en el primer mundo en un sector y carencias fundamentales en el otro y con esto termino si la ciudad conforma un espacio de amparo de protección de satisfacción para un sector social y económico cuestión que ciertamente entienden como un derecho ese mismo derecho en el lado para el otro sector que conforma la ciudad esta situación a propósito de que Pepe citaba a un sociólogo italiano yo voy a citar a otro esta situación permite recordar la afirmación de Mauricio Lacharato quien señala que comillas no se trata de tomar lisa y llanamente el concepto de lucha de clases sino entender que vivimos una era de lucha de clases en plural la pandemia a mi juicio solo está haciendo todo esto más y más evidente en el marco de la ciudad gracias muy bien Claudio gracias gracias a todos un pequeño repaso a las personas que están preguntando por el aporte que hace la psicología comunitaria la verdad que nos gustaría entrar en el tema sobre todo el aporte que hacen las distintas disciplinas o formas de conocimiento social pero lastimosamente tomamos este vuelvo y es difícil responder desde aquí esa pregunta entendemos que es importante claramente su posición en torno a este tema lo otro que hay varias personas que están preguntando si acaso la antropología que en lugar tiene la antropología que podríamos hacer que es como este momento práctico de cómo podríamos ayudar en general a los académicos nos cuesta dar recetas y decir qué es lo que tiene que hacer la gente entonces estamos intentando proponer preguntas porque eso es mucho más importante en épocas de crisis proponer preguntas sobre las cuales podamos indagar posibles soluciones o vertebrar digamos algunas reflexiones para que otros sí puedan tomar con cierta sustento digamos decisiones etcétera vamos a hacer una ronda pequeña y yo voy a ir recopilando la información del chat las preguntas y voy a volver en principio me parece que hay como un espacio común que surgió en torno a la conversación que yo que no lo habíamos preparado así pero que parece muy potente que la crisis en el fondo nos está llevando a preguntarnos por cómo se ensaya la comunidad dónde están los puntos que nos hablan de qué entendemos por comunidad y qué todos estamos entendiendo o estamos dibujando planteando como comunidad y cómo priorizamos ciertas cosas a partir de esa idea me parece que no está del todo digamos resuelta tanto porque venimos de estallido social del 18 de octubre como porque esta crisis pandémica precisamente pone el dedo en esa pequeña abertura y la hace más evidente o ostensiblemente más preocupante digamos para una sociedad lo dejo pero si los ponentes quieren decir otra cosa mientras yo comprendo las preguntas María Sol sí sí hola sí yo vi que varias de las preguntas iban un poco en torno a qué contribución podría hacer la antropología no es cierto en este momento de la pandemia y en general cuando uno lee la literatura sobre el rol de la antropología y de las ciencias sociales en contextos de epidemia lo que se plantea es que en el momento más álquido de la epidemia no hay tanto que nosotros podamos hacer desde las ciencias sociales y desde la antropología en particular sí podemos comenzar a hacernos preguntas y sí podemos como aportar con reflexiones que permitan o que vayan en la línea de las reflexiones que como sociedad podemos hacer de lo que nos está pasando pero como contribuciones concretas en general lo que se suele plantear es todo lo que podemos hacer posteriormente los aprendizajes que dejo la pandemia y qué cosas podemos retomar del pasado de otras pandemias para ser usadas o para tener presentes en este momento ¿no? Y también un poco en la misma línea había alguien que preguntaba cómo debiera por ejemplo cómo debieran ser las comunicaciones por parte de las autoridades por ejemplo en la pandemia y tiene que ver también un poco con lo mismo ¿no? Hay aprendizajes que se tienen de pandemias anteriores sobre que las comunicaciones ojalá sean lo más únicas posibles y no estas cosas paradójicas de que un día se dice una cosa y otro día otra ¿no? Hay una serie de elementos ¿no? O por ejemplo que es necesario que haya un proceso de conversación con las distintas organizaciones sociales o con los distintos actores de la sociedad que puedan ir validando aquello que se va a comunicar ¿no? Entonces esa legitimidad permite que las comunicaciones sean mejor recibidas y mejor entendidas de hecho la OMS plantea que hay seis elementos que debieran tenerse en cuenta para poder empezar a relajar lo que son las cuarentenas ¿no? Y esos elementos el último elemento que plantea que escriben bastante al respecto tiene que ver con un empoderamiento de la población y con que la información sea muy transparente y por ejemplo esa es una de las cosas que no se ha hecho en Chile ¿no? y que es muy relevante ¿no? esta comunicación por ejemplo cuando el caso hubo un caso de una ciudad que se llama María Pinto que aparecía con cero contagiados en este informe que salió con fallas y que lo tuvieron que bajar desde el Ministerio de Salud y que al día siguiente tenía doscientos y tantos contagiados ¿no? entonces ese tipo de información es información que localmente es de mucha utilidad por lo tanto el tipo de comunicación que sea tiene que ser un tipo de comunicación certera pero además también tiene que ser un tipo de comunicación como transparente donde los criterios de la toma de decisión son criterios que son conocidos por todos ¿no? nosotros no tenemos por qué entregarnos ciegamente ¿no es cierto? a un gobierno o a unos técnicos sin tener ningún tipo de conocimiento de lo que están haciendo con nosotros porque ya no estamos en el medioevo esto no es P entonces en ese sentido hay una serie de elementos que la tecnología podría aportar vinculado con el poner énfasis o la necesidad de enfatizar este tipo de comunicaciones y esta ida y vuelta a la información pero sobre todo el aporte podría ser desde mi punto de vista y de lo que plantean también no sé sacó un artículo muy interesante Débora Lupton sobre cuáles son las preguntas que podría abordar la antropología de acá a unos años y tiene que ver con esto de qué cosas qué aprendizajes tenemos qué se puede sacar de esta pandemia Vale ¿es bien tenidos? ¿sí? Sí oye dos cosas que a mí me llaman la atención primero hay un tema que es bien interesante que es sobre el lugar y la situación del mundo popular en la crisis y qué vale para el estallido y qué vale para la pandemia en diferentes registros pero es una pregunta válida en ambos contextos por ejemplo el ejemplo etnográfico que yo uso de la manifestación concentración de la Plaza Italia del día 25 de octubre que es como la consumación de la dimensión fiestera la dimensión alegre la dimensión comunitaria del estallido y que bueno posiblemente la manifestación más grande en la historia de Santiago o es del mismo orden de las últimas del periodo antes del siglo 88 pero fue también la manifestación más pirula que yo he visto nunca o sea el sujeto popular no protagonizaba esa manifestación y en alguna medida eso se traducía en esta suerte de ausencia de banderas salvo la bandera de los clubes deportivos digamos de los clubes de fútbol las barras bravas y eso y la enorme cantidad de pequeños afiches que interpretan lo que yo pienso respecto a la situación digamos son banderas sobre mí me expresan pero no expresan ningún tipo de identidad colectiva buscamos la comunidad pero desde una posición de individualidad digamos e insisto antropológicamente individuo llamamos aquel agente social que no es descomponible en sus relaciones constituyentes hasta ahí llegó la operación de las relaciones constituyentes a partir de ahí ya entramos a otra a otra lógica entonces si en ese contexto ya existía una suerte de fase de diferencia significativa con respecto al mundo popular el estallido social tuvo otras características que fueron posteriores además en las comunas populares aquí también se produce lo mismo efectivamente yo entiendo que los chats tienden a invertir un poco lo que yo creo que es la intención de María Sol en el sentido de este carácter clasista de la enfermedad digamos tengo la impresión que María Sol menciona este carácter clasista en cuanto deja de lado los tres populares y lo expone en un factor plus con respecto al resto de la sociedad pero la verdad es que efectivamente en la opinión pública este carácter clasista también se entiende a la inversa en el sentido de que esta fue una enfermedad que partió de los tres altos y que de algún modo u otro durante un tiempo se mantuvo como un signo de distinción de los que viajan de los que tienen acceso experiencial al mundo globalizado digamos y que la trajeron de ese mundo para acá y en ese contexto el cierre inmunitario del mundo popular tiende a ser el sentido de separarse de los que viajan separarse de los que tienen acceso al mundo en términos presencial en términos experimentales entonces efectivamente hay un tema que es que no tenemos muy claro cuál es el horizonte de para decirlo de manera súper sencilla cuando hablamos de la crisis como hablamos nos estamos refiriendo sobre todo a una crisis de sectores medios y no tenemos del todo claro cuál es el horizonte posiblemente no haya una crisis en estos contextos en el mundo popular digamos o tenga otros parámetros y efectivamente deberíamos estar siendo capaces de interlocutar de experimentar de exponernos a la crisis en el mundo popular pero no tenemos esa posibilidad por razones obvias en este contexto y ahí aprovecho de retomar cortito las otras preguntas sobre el rol de la antropología por supuesto la antropología es una reflexión informada etnográficamente que tiende a una cierta duración digamos o sea al igual que otros somos socios del búho de Minerva y pensamos al atardecer digamos cuando las cosas ya pasaron pero también es cierto que tenemos un aporte yo creo súper interesante en tanto en la descripción en el seguimiento en el acompañamiento etnográfico de la crisis yo creo que en buena medida la popularidad cultural la fama de la antropología hoy en día se da por la capacidad de construir in situ y en tiempo real descripciones etnográficas sobre lo que está pasando tenemos una pregunta ¿qué está pasando en el mundo popular? no tenemos respuestas para eso y creo que en cuanto podamos digamos los antropólogos deberíamos exponernos a reconstruir esa pregunta y plantear ciertas respuestas en base a experiencias etnográficas por ahora en la imposibilidad de realizar etnografías in situ y en tiempo real tenemos que explorar estos nuevos mecanismos o sea de hecho es primera vez que hacemos esto en el representante de la antropología no deberá ser la última y debiéramos comenzar a explorar estas nuevas modalidades y estas nuevas herramientas que potencian nuestra intuición nuestra capacidad de percibir lo que está pasando en términos antropológicos y también tenemos que usarla para que la potencie y no para que la despotencie evidentemente gracias hay una pregunta muy interesante y además estaba pidiendo la palabra Claudio Claudio se podría referir al tema territorial ¿no? a cómo afecta territorialmente la pandemia me parece que es interesante sobre todo con lo que son los cordones sanitarios y otras medidas que están redibujando la ciudad a ver déjame ver primero el tema del suetoclasismo parece que es un tema bien interesante porque nos habla de ciertas características que tiene la globalización no todas las características pero sí algunas de ellas bueno el virus llegó al país por los sectores medios y altos eso es absolutamente claro y eso ocurrió en prácticamente no sé prácticamente en toda América Latina y desde allí empezó a propagarse a través de segmentos sociales pobres la verdad es que esa es una imagen que no sólo podemos ver para el caso chileno la verdad es que los sectores que han recibido el impacto mayor en el mundo entero es aquellos sectores más desfavorecidos social y económicamente si miramos el caso de Nueva York que lo comentábamos hoy en la mañana el caso de Nueva York nos muestra que básicamente son población afroamericana y población latina la que ha puesto o ha pagado el costo mayor en vida y en sufrimiento y eso básicamente por las características que tienen por lo que significa en Estados Unidos la destrucción de lo que había avanzado Obama en el sistema de salud del Obama y la verdad es que estos sectores quedaron absolutamente protegidos si uno quiere mirar otro caso distinto puede ver el caso de Ecuador donde básicamente particularmente en Guayaquil los sectores populares han sido golpeados de una manera inmisericordia si quiere irse a otro lugar puede tener un ejemplo similar por ejemplo etnográfico yo he seguido de cerca lo que ocurre en una ciudad pequeña del sur de Francia Perpiñán y particularmente la zona del centro un barrio que se llama Saint Jacques donde viven los gitanos que son el sector más pobre de esa comunidad también el golpe más grande el sufrimiento más importante ha estado en ese grupo lo que me remite a la pregunta sobre el territorio yo creo que si miramos el contexto mayor lo que podemos decir es que me refiero una mirada comparada como lo estaba haciendo hace un segundo Estados Unidos la misma Europa excepto el caso italiano diría yo que es distinto que es anómalo el caso de América Latina básicamente los territorios donde existe una población con mayor con mayor carencia han sido los más golpeados yo quiero creer la Sol decía esta no es una cuestión de fe pero déjame Sol por un segundo hacer una plegaria y pedir que en Chile los riesgos que estamos tomando en particular no no se transformen y permitan que ocurra una tragedia creo que hasta el momento se ha logrado de alguna manera u otra contener la pandemia en términos de su penetración justamente en los sectores y en los territorios de mayor pobreza en el país pero creo que si avanzando hacia el pic de la pandemia no conseguimos detener el regreso del contagio en los sectores que tienen esas características la verdad es que podemos tener una situación muy muy compleja y muy dolorosa a propósito de eso yo y tomando algunas de las ideas que hay detrás de las preguntas yo diría que el control de una pandemia requiere fundamentalmente unidad coordinación y organización creo que uno de esos requisitos y otro están bastante lesionados en el caso chileno el de la unión en primer lugar porque a partir de lo que señalaba el PP si uno toma la referencia del de octubre en Chile una de las cosas que están o resultaron más lesionadas fue justamente la legitimidad de las autoridades y por lo tanto hay una lesión muy importante a un factor de unidad en un país y la coordinación porque también como señalaba la Sol uno de los aspectos más interesantes de lo que ha sido la acción del gobierno ha sido su escasa por no decir nula transparencia en su comunicación por lo tanto si pensamos en esta triada la necesidad para detener esto unión coordinación y organización estamos en un momento complejo creo que una de las formas interesantes o importantes para pensar en los sectores menos favorecidos del país es justamente la oportunidad que existe en este momento y creo que los antropólogos de una manera vuestra tal vez podríamos hacer una contribución a eso a imaginar formas nuevas de organización nosotros una de las formas de organización que tenemos en el país son las juntas de vecinos a nivel territorial pero ustedes saben lo que significan las juntas de vecinos hoy día prácticamente tienen una existencia muy precaria necesitamos nuevas formas de organización los sectores populares los sectores más desfavorecidos necesitan imaginar nuevas formas de organización creo que los cabildos como herencia del 18 de octubre tal vez pudieron haber hecho un aporte o podrían haber permitido imaginarnos alguna otra forma de organización eso gracias Claudio bueno voy a dejar un breve mensaje y después voy a hablar sobre un tema y yo creo que ya cerramos por esta vez digamos llevamos una hora y media y yo creo que es suficiente porque además se está yendo la gente como toda conferencia digamos entonces primero pasarle el dato que en el fondo la conferencia se va a subir en video o en audio va a estar a disposición en el portal de la facultad y como he visto algún interés o preguntas sobre bibliografía creo que ahí donde se suba vamos a intentar poner alguna referencia bibliográfica o incluso indicar los textos donde puedan estar las inquietudes que ustedes tienen yo me quería referir a dos cosas pequeñas digamos alguien dijo por ahí que le podríamos decir al ministro de salud yo tengo la sensación por las cosas que yo estudio investigo de que más allá de la idea de que estamos preparados o no lo que no hay aquí es un sistema de alerta temprana epidemiológico fuerte que que además sea transparente en términos de de presentación de la información y los datos a una ciudadanía que tampoco tiene mucho mucha capacidad de valorar los datos según qué y me parece que si bien es cierto se está apostando por ahí de manera por tuita o casual es una de los es uno de los caminos a seguir lo han indicado los rectores de la universidad hay centros de investigación de modelados matemáticos sobre epidemias sobre los cuales realmente se pueden tomar decisiones muy interesantes a la hora de apuntar a este asunto pero con el ojo con la precaución que les decía yo de una de las tres metáforas que las mediciones siempre deben su forma a las tecnologías que las hacen posibles y las tecnologías no son neutras y los modos de medir las cosas tampoco son neutros es decir en la ciencia hay política en un sentido diferente pero también hay política y también va dibujando el fenómeno según como se presenten esos datos y la otra y la última que me parece que retomo de una reflexión que hace María Sol que es que tal vez la discusión ya no es tanto con nuestras sociedades de enfermedad salud o estar sano o enfermo lo que aquí se ha puesto así como en relevancia y con un cierto con cierta profundidad por parte de la gente y su reacción es primero la afectación es decir afectarse porque otros están muriendo más otros van más rápido en la academia sea en otro país o aquí cerca y el tema del cuidado y parece que el cuidado está completamente fuera de las posibilidades técnicas en este momento del estado y por lo tanto la gente se procura autocuidado que a veces son muy buenos o a veces pueden que no sean tan adecuados para lo que exige la epidemia pero ahí hay una rica un rico campo social y cultural de cómo se constituyen estos cuidados a nivel comunitario a nivel local y en los grupos de afectación y los que no los que se afectan por solo hechos de saber que otros la están pasando mal ya lo habíamos visto en otros movimientos sociales anteriormente que era con su bandera de lucha y que ya estaba instalado de una otra manera en nuestra sociedad eso por mi lado les agradezco la ocasión vamos a subir vamos a intentar recuperar las otras preguntas que quedan algunas pero creo que es suficiente por esta vez y les informaremos de otro conversatorio muchas gracias gracias